La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece la especialización en la enseñanza de la matemática para la escuela secundaria. Esta carrera de 18 meses de duración asume el derecho de los profesores de continuar formándose, tomando como objeto de estudio la circulación del conocimiento en la escuela secundaria actual, posibilitando que cada profesor logre nuevas herramientas de abordaje, a partir de las cuales pueda concebir una escuela que resulte una experiencia vital y significativa para sus alumnos. Esta especialización propone instalar momentos de producción matemática en el aula como un modo de profundizar el vínculo de los profesores con la matemática. Sobre este vínculo fortalecido, se podrá repensar el aula de la escuela secundaria como un espacio de producción de los alumnos. El egresado de esta carrera como especialista en enseñanza de la matemática para la escuela secundaria es un profesor que comprende mecanismos de producción y está en condiciones de enfrentar problemas matemáticos de una cierta complejidad, pudiendo desarrollar eventualmente un estudio con autonomía de temáticas nuevas, anticipando los posibles escenarios de su aula. Universidad Pedagógica Oferta Académica 2015 Informes e inscripción Ingreso Arroba BA.UNIPE.EDU.AR UNIPE Comunidad de Aprendizaje 3 2 3 2 2